El Plátano Ay, por lo menos no por mi hija Por ella también lo estoy haciendo Por ella es que lo estoy haciendo Ay, no por ella, pero por Satanás no Tú sabes que ese muchacho no es mío ¿Sabes qué sí? Que ese es tu muchacho Ese muchacho la llevó el trasero y la vasca Mira, te vas Yo no debería de frustrarlo Yo no debería de matarlo Ay, calla rico su papá ¡Cállate de gracia! ¡Cállate de gracia! ¿Entonces que el matrimonio no así? ¿Y ahora que tiene el matrimonio feo? ¡Ay, mami, perdóname! ¡Ay, mami, hazlo por mi hijo que yo no lo vuelvo a hacer! ¡Ay, yo no lo vuelvo a hacer! Ay, pero ¿por qué usted llora? Yo no estoy viendo desde allí llorando ¿Qué es lo que le pasa? Ay, señorita, que la mujer mía cree que yo soy mujeriego ¡Ay, no me quieren perdonar! ¡Ay, no me quieren perdonar! ¿Usted está así con una mujer? ¡Ay, sí, mi esposa! Pero a las mujeres no se les llora A las mujeres uno no tiene que estar agrociando detrás de mujeres ¿Usted quiere decirlo? ¡No! ¡Ema, mire! Yo a usted me los llevo para mi casa ¿En serio? Claro, porque usted se ve que usted es un hombre ¿Es decir que él solo lucha para sus hijos? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Con mi trabajador? ¡Ah, pues yo me voy con usted! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me voy con usted! ¡Eh, eh, eh! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Oyeme bien lo que te voy a decir! ¿Qué? ¡Acabo de conseguir una mujer que me valora como hombre! ¡Una mujer que me respeta! ¡Una mujer que está dispuesta a fregarme! ¡Una mujer que está dispuesta a lavarme! ¡A buscarme la chancleta cuando yo llego del trabajo! ¡Mientras ella está fajada ahí en la lavadora! ¡En la lavadora! ¡Y mientras está fajada cocinándome! ¡Y yo viendo mi juego de pelotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no soy una chopa, mi amor! ¡Este cuerpo no es de una mujer chopa que hace oficio y cocina, bebé! ¡Hola! ¡Así que! ¡Eh, mira a ver si te arreglo con ella! Porque yo, yo no hago nada de eso, mi amor. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué me decías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ella no es ninguna chopa! ¡Ja! ¡Ni yo tampoco, mi amor! ¡En la calle va a estar aquí! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Llévatelo! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami!